Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Habéis dado estadísticas? En cuarto, sí, habéis dado la media, la varianza, la deviación típica. ¿Y quién está dando este año estadísticas? ¿Habéis dado ya el coeficiente de correlación? Vamos a hacerlo aquí, para los que no sepan. Explico un poco lo que es, ¿vale? He cogido los datos de... Para esto no hace falta instalar na raro, he intentado que no haya que instalar na raro hoy, por lo menos, ¿eh? Para que no rayéis, que hay gente que se raye. He cogido datos reales de mi tutoría de lengua y matemática, ¿vale? Voy a hacerlo rápido, son tres cosas, para empezar. Abrir Calc. Vale cualquier hoja de cálculo, pero nosotros la que tenemos es el libre office Calc. Abrir Calc, copiar estos datos, no los voy a dar, son datos muy simples, los dejáis en la pizarra. Y voy a ver si hay relación entre las notas, ¿vale? Hay gente que dice que, tesis, la gente que tiene talento en matemáticas es distinta de la gente que tiene talento en lengua y si hace una cosa no puede hacer otra. Esa es mi tesis, ¿vale? Y ahora yo cojo datos y lo compruebo. Eso lo he escuchado yo 500.000 veces. De hecho, a nosotros ya en, cuando era primero debut, segundo debut, tú ya eras de ciencia de letra y no podías hacer lo otro porque no era... ¡Oh! Y luego estaban los que estoy grabando y lo digo, no tengo... Los que escudándose en que eran buenos en letra dejaban de estudiar matemáticas y decían que yo las matemáticas no me sirven para nada. Que es un pensamiento, un meme, que yo he dicho que un meme no es una imagen graciosa. El meme como origen de idea es una idea que está muy extendida en la sociedad y que todo el mundo se la cree sin tener pruebas de ella. Pues existe el meme de que las matemáticas son muy difíciles, que no sé qué, y bueno. Y entonces la gente, ese meme se popularizó en los 80 para la gente que no era buena en matemáticas tener una excusa y meterse en lengua y decir, bueno, yo como soy bueno en esto, no tengo que saber de nada más. Y yo digo, no, yo niego la mayoría. Niego que sean cosas distintas y que uno que es bueno en una cosa no pueda hacer otra. Como lo he escuchado tantas veces me da mucho coraje. Voy a poner la lupa porque los que estáis al fondo no os vais a enterar. La lupa vale para gente que tiene visión mala, por ejemplo, mi pareja que ve mal. Pues le pone la lupa y lo ve. Ya os dije que yo di clase a gente de la 11 y esto es una de las herramientas que se usan para ser accesible el ordenador a las personas. Pero resulta que a nosotros también nos sirve ahora mismo. Entonces yo le doy a fx, me salen todas las fórmulas que hay y obviamente hay coeficientes de correlación. Hay varios coeficientes de correlación, está Pearson, está R. Yo voy a usar que me dan aquí, que creo que es R, pero creo que es R. No sé si lo habéis hecho con ordenador, los que de estadística o a tabla con fórmula. Entonces lo hacéis de llamar un infierno. Mira, dato 1, tú le dices, quiero hacer coeficiente de correlación. No le he dado, le he tenido que dar a siguiente, ¿vale? Cuando le doy a siguiente me sale datos 1. Las notas de lengua. Os digo que estos datos son reales, me gustaría hacerlo con los vuestros. Pero como no he sido tutor, no puedo tenerlo. Tenía que haber guardado la hoja. Matemática. Le doy aquí y le digo, ¡pom! Bueno, el coeficiente de correlación es un número que vale entre menos 1 y 1. 0 es que no hay relación ninguna entre las dos variables. 1 es que hay una relación directa y menos 1 es que hay una relación inversa. Relación directa, número de horas de estudio, notas que saca. Vale, es que yo estudio muchas horas y no saco buenas notas. Es que no estás estudiando, ¿vale? Que yo eso de tener el libro abierto en la mesa de la habitación y no estudiar, sé lo que es. ¿Vale? Número de horas de estudio real y notas. Eso hay una relación directa. Relación inversa. Venga, un ejemplo de relación inversa entre dos variables. Primero vas a hidrato. 10 segundos llevan y todavía no mando un ejemplo. Relación inversa entre dos variables. ¿Dos variables que sean inversamente proporcionales? La da orzó, la da orzó mucho. ¿Y yo? ¿Qué? Eso no lo he dejado, no me hagáis caso. ¿Qué? Contra más ejercicio va, menos clase. Bien. Menos más, ha tenido que hacer uno que hace deporte que lo diga, como vergüenza a los demás. ¿Qué está? Bueno, eso es de clase deporte. Sí. ¿No se cumple, ya va a seguir en el gimnasio? Sí, déjalo, déjalo. Creo cuatro días. Déjalo. Estoy grabando que ya el sella. ¿Vale? Este dato, que es casi uno, ¿qué quiere decir? Que el que saca buenas notas en lengua, saca buenas notas en matemáticas. Con estos pocos datos, no puedo hacer una... Cuanto más datos tenga, mejor. Pero si yo lo hice ayer, con todos los datos de toda mi clase, sí. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Bueno, pues mi tesis de que quién es bueno en lengua, no es bueno en matemáticas, y dice versa, es falsa, y la... No es una tesis válida, y tengo que proponer otra tesis. ¿Qué tesis puedo proponer? Esto es la nota. La nota. ¿Vale? Estoy relacionando nota en lengua o nota en matemáticas. ¿Cómo explico yo que la gente que saca buenas notas en lengua, saca buenas notas en matemáticas? ¿Hay alguna relación entre las dos asignaturas? Estudia, ¿no? Pues ya está. Lo que me han dicho, no hay que ser muy inteligente. La gente aplicada hace bien todo, todo. Sí, hay gente que lo tiene más fácil. Pero la gente aplicada, al menos se le da un poquito mejor las matemáticas, un poquito menos la lengua, pero dedica más tiempo a lengua y menos a matemáticas, y saca buenas notas. Entonces, no me pongo ahí la excusa de que no se... me da bien no sé qué, y ya para reafirmar mi tesis, digo que todo el mundo se Instagram y se va a usarlo, ¿no? Pues ya está. Entonces, no es el talento, es querer. La voluntad y la motivación y querer. Pues hacer un gráfico rápido en que me doy cuenta. ¿Cómo hago un gráfico? Pues hago un gráfico de... El gráfico que se usa es... Pablo ya... Pablo. Punto. ¿Vale? No voy a poner chorrada, ¿vale? Lo único que pasa cuando hago el gráfico es que me sale muy grande. Sale demasiado grande. Entonces ahora me lo hacéis y me lo ponéis más chiquetito. Y un poco más ancho. ¿Vale? Si veis los puntos están agrupados y siguen en una línea. Puedo hacer una línea que vaya de aquí a aquí y todos los grupos de puntos quedan alrededor, lo que indica que hay una correlación casi perfecta, casi, entre una cosa y otra. Uno.